Este es un informe especial. El tribunal de sentencia ha emitido una sentencia especial en este caso porque ha liberado de toda culpa al señor Everardo Terrique Figueroa de nacionalidad mexicana. Se le extendió una sentencia absolutoria por el delito de asociación ilícita y de conspiración al señor Jesús Gumaro Jaime Estrada. Se resolvió una sentencia absolutoria por el delito de asociación ilícita, una sentencia absolutoria por el delito de almacenamiento ilegal de armas prohibidas y únicamente quedó con un delito de conspiración. En cuanto a la señora Carla Sinaí Ulloa fue absuelta del delito de asociación ilícita así como del delito de conspiración y los otros tres fueron condenados por el delito de asociación ilícita y de conspiración. Estamos hablando de que la señora Carla Sinaí de igual forma, Everardo Figueroa y Héctor Antonio Vázquez serían las tres personas que estarían logrando la libertad. Héctor Antonio fue condenado por el delito de asociación ilícita. Carla Sinaí Ulloa pues quedaría en libertad de todas las imputaciones que se le realizaron al igual que Everardo Terrique Figueroa. Y en el caso del otro mexicano Jesús Gumaro Jaime Estrada únicamente fue condenado por el delito de conspiración. Que son una pena de dos a seis años según nuestras veces el código sin la reforma. Así es, el delito de conspiración conlleva una pena de dos a seis años y el código procesal penal establece que cuando la pena no excede de seis años la prisión preventiva durará no más de dos años. Esta persona ya lleva dos años y medio con prisión preventiva, por lo tanto el día lunes estaremos solicitando una revisión de medidas para que se le imponga una medida diferente a la prisión. ¿Por qué no solicitarla en esta audiencia el cambio de medidas, abogado? Yo creo que debemos también consultar con nuestro cliente, además por el exceso de horas de trabajo del día de hoy. No fue solicitada hoy, pero solicitaremos formalmente el día lunes. El código procesal penal establece que debe resolverse en un máximo de 72 horas. Las demás personas van a seguir cumpliendo la medida de detención preventiva. ¿En qué centro penal? Pues no se ha determinado aún. Ellos recuerden que estaban en un centro de detención provisional. Necesita el tribunal conocer cierta información de parte de ese centro para poder tomar una determinación hacia qué centro penal serán enviados. Muchas gracias, abogado Carlos Chactur. De igual forma, dialogando con nosotros, donde seis personas estaban siendo acusadas por diferentes delitos por parte del Ministerio Público. Ya ha concluido este juicio oral y público, donde dos de inmediato han sido puestas a la orden para que se excarcelen y recuperen su libertad absoluta. Y otras cuatro personas han sido enviadas a prisión, pero una estará recobrando su libertad el próximo lunes, ya que debe hacer un cambio de medidas. Por lo tanto, el señor Víctor Lorenzo Flores Pineda, Arias Lencho, quien tiene petición de extradición, seguirá cumpliendo su prisión preventiva acá en nuestro país, por mientras concluyen los diferentes acusaciones que se tienen en su contra. De igual forma, Daniel Umanzor Zavala, José Salvador Troches, García Arnulfo, Jonathan Caballero Flores, Jonathan Obed Martínez y Carla Sinaí Uyamuría, son las demás personas que estaban involucradas, pero algunos han sido acueltos, como ya lo ha manifestado el abogado Carlos Chactur. Con esta información, junto a mi compañero Luis Saray, yo retorno con ustedes a los estudios principales.